Salimos de Cabezón de la Sal y tomamos la A8 dirección Suánces, luego la CA351 que pasa por Tagle y nos llevará a Santa Justa. Por fin el sol y el buen tiempo. Ayer tuvimos un día perro, hasta las 11 muy bien y a partir de las 11 lloviendo y tuvimos que hacer más de una hora con lluvia por carreteras de montaña, en fin, llegamos como pollos. Hoy hemos venido a la playa de Santa Justa, al lado de Suarces, o Suánces, perdón, y esta es la vista que hay desde aquí, vale la pena. Vamos a ver los acantilados del País Vasco. Hemos pasado por Ubiarco y nos dirigimos a Santillana del Mar con la intención de ver en el Museo de Altamira. Ya estamos en Altamira, pero debido a la gran cantidad de visitantes hemos decidido seguir la ruta. no podemos perder ahora tanto tiempo y hay mucho turista esperando. Acabamos de llegar a la playa de Comillas, donde Gaudí hizo la construcción del capricho para el Marqués de Comillas. Lo que pasa es que para entrar a ver el capricho me tengo que meter dentro de la ciudad. Aquí está haciendo mucho viento, hay gente por todas partes, que nos pensábamos que siendo entre semana no habría nadie. Y ha pasado aquí lo mismo que en el Museo de Altamira. Está todo lleno de gente. La playa está bastante picadita, no se baña mucha gente por lo visto, pero bueno, otro sitio que queríamos venir a ver. Hacemos una paradita rápida en la playa de Ollambre. Al fondo podéis ver los picos de Europa, es bonito. Nos dirigimos a Punta Pechón, las vistas van siendo muy bonitas. Estamos atravesando San Vicente de la Barquera. Música 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 Estamos en el Mirador de Tina Menor. Música Es una espectacular panorámica sobre el Cantábrico y la desembocadura de la ría de Tina Menor. Música 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 Estamos en el Mirador de Punta Pechón. Final de nuestra ruta. Aquí terminamos, es el sitio mas lejos, vamos a ir, desde aquí volveremos hacia casa. Lo que pasa es que todavía nos quedan siete días de viaje. Tenemos que ver parte del País Vasco, pero ya siempre acercándonos más hacia Lleida. Vale la pena lo de la Punta Pichón, sí señor. Esa es la playa. Lo que pasa es que cualquiera baja la playa. Entre el frío que hace, el aire y las olas, es más bonito ver el paisaje. Carreteras chulísimas todas, menos las autopistas. El resto para disfrutar. Y aquí la jefa controlando los desplazamientos. Venga. Chulo, ¿eh? Al salir de Punta Pichón, nos hemos encontrado que han habilitado una sola dirección, una paraida y una para vuelta, debido a la cantidad de turistas. Y así es la que nos ha tocado tomar cosas del turismo. Con la intención de pasar por el soplado, hemos tomado la carretera que pasa por un quera y hemos ido hacia el gueras. Al llegar al pueblo nos han dicho que no era correcto y no podíamos seguir. Así que otra vez para un quera. Hemos ido a la cueva del soplado. Y de retorno hemos parado en el mirador del soplado porque hay una vista y una perspectiva de los picos de Europa y de todas las montañas y los valles de por aquí, muy chula. Podéis ver que el día se empieza a poner tonto para volver a llover. No lo sé. Aún nos queda tres cuartos de hora para llegar otra vez al refugio. Las vistas son bonitas. Sí, sí. Está muy bien. Estas son las vistas que da del valle el mirador. Son valles muy verdes, muy abiertos. Se conserva mucho el tipo de construcciones. No hay edificios disparatados como hemos visto en otros sitios. Y encima la naturaleza lo cubre todo. O sea que no se pueden quejar. Como el tiempo se está complicando mucho, tomamos la ruta más rápida y volvemos hacia Cabezón de la Sal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!